¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de My Time at Portia. Chicos, bueno, ya estamos aquí con Survilina. ¿En qué día? Es que no sé ni qué día vivo. Ahora mismo es jueves día 11 del otoño del primer año y tenemos aquí nuestra recolección automática de la granja que nos traen todos los días aquí nuestros amigos y poquito más. No tenemos misiones, no tenemos nada, tenemos todo repostado, tenemos todo fabricando historias y no podemos hacer arcilla porque no tenemos líquido de temple. Es de lo que peor vamos realmente ahora mismo, ¿vale? Madera dura, pues conseguimos madera férrea, estamos haciendo unas tablas, estamos haciendo aquí varias cositas, ¿vale? Yo creo que vamos bastante guay. Quiero ir a hablar con el alcalde porque necesitaremos inscribirnos en las carreras, ¿no? y a ver, ¿de velocidad? Entrenando velocidad, le quedan 3 horas. Bueno, esto va guay, va todo perfecto, de fertilizante va, va, que no es poco. Vamos aquí a darles mimitos a todos a la vez con el plumero este. Esto es una maravilla, porque no tienes que agacharte de uno en uno, no pierdes casi nada de tiempo, es increíble. O sea, me parece el mejor invento del mundo mundial. Vale. No hay nada de recolección, no hay nada interesante, 5 días para una manzana, bla, bla, bla. Venga. Chicos, vamos a ver el mapa. ¿Qué tenemos por ahí? No tenemos misiones, de nada, además. Ninguna misión. Vale, perfecto. Tenemos, eso sí, un nivel de personaje que podemos subir. Y vamos a subir. El coste de materiales ya está reducido. La pesca está aumentada. Vamos a poner esto, chicos. Aumentar recompensas de encargos. Tenemos que subir la situación, ¿eh? Estamos ahora mismo. Ayer la liamos con la misión y nuestra credibilidad está por los suelos. A ver, ¿qué misión podemos aceptar? A ver, Emily sería lo fácil. Lámparas de mesa. Alfombras de flores para Lucy. Una farolama, ¿eh? Alfombras de flores o lámparas de mesa. ¿Qué es mejor? 843, 102 puntos, 89. Chicos, esta. Para Lucy. Nos da más puntos que como perdimos más. Yo lo siento por Emily, pero ya es amiga nuestra. Yo creo que lo entenderá. Yo creo que ya lo entenderá. No hay ningún problema. Chiquins, ¿qué tal, eh? Asqueroso. Yo muy bien. Gracias por preguntar. Bueno, a ver. Tenemos que hacer alfombras de flores. Creo que se hacían aquí. Las he visto ayer. Alfombra de flores. Podemos hacer una y necesita tres. Necesitamos pigmentos. Esto es fácil. Se compran, chicos. Vamos a comprarlos. No tenemos más misiones, realmente, ¿eh? Se compran los pigmentos aquí y... Listo. Aquí. Un par de pigmentos. Oye, quiero... Oye, ¿qué me vende? ¿Españales? ¿Esto qué es? ¿Una indirecta? Madre mía. ¿Esto qué es? Prenda de inferior de gala. Traje de gala. Por fibra flexible. Me lo cambia. Traje de gala. Nivel 12. A ver, el... La fibra flexible es difícil de conseguir. No me parece barato, ni caro, ni nada. ¿Qué vendían aquí? ¿Qué hay aquí que sea interesante, realmente? Tengo cinco árboles, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, es que no hay más. A vosotros ya os he comprado todo lo posible. Paso de vuestro rollo, ¿eh? Así os lo digo. Venga, vamos a poner aquí a hacerse más alfombra de flores. Dos más, ¿vale? Ya estarían haciéndose tres, que yo sepa. Y el resto lo podemos guardar por ahí. En textil voy a guardar esto. Vale. Eso tardará un ratillo en hacerse, digo yo. Así que nosotros, mientras tanto, pues... No sé, ¿han pasado ya tres horas para seguir entrenando a Santi? No, falta media hora. Asco, ¿eh? Me das asco. Bueno, vamos para allá. Por aquí, por ejemplo. Necesitaría diez mil para conseguir un caballo. Tendríamos que ir a ver al alcalde también. Voy a romper este árbol. Porque me cae más del árbol. No me apetece ni verle. Y necesitamos mucha madera cerca, ¿eh? Mucha, mucha, mucha. Estamos muy lejos de conseguir ser autosuficientes en lo que se refiere a madera, ¿eh? Muy, muy lejos, además. Vale. A ver, estará ya lo de Santi, digo yo. A ver, Santi. Te quiero acariciar hoy, que hoy no te he dado mimitos, tío. Ay, qué mono eres, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hacer ahora? Pues nada, ya está. Ya está aquí contento. Es fiel. Es una llama fiel. Y aquí, pues vamos a decirle que entrene la resistencia, ¿no? La carrera. La carrera. Perfecto. Yo creo que con esto ya... Vamos apañados, ¿eh? Es un buen entrenamiento lo que le vamos a hacer. A ver, vamos a ir a ver al alcalde. A ver si está por aquí. Porque tengo que hablar con él. A ver si necesito inscribirme en algún sitio o algo. Para el tema de la carrera. Porque no nos ha dicho nada el señor Gale. Mi hijo Gus no se parece en nada a mí. Vale. Nadie te había preguntado, ¿eh? ¿Quiero cambiar el nombre del taller? No, 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 no. No quiero gastar un duro. Mi nombre de taller es perfecto. 2.000 goals. ¿Dónde vamos, chicos? Esa es mi pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Bueno, vamos a ver a Django por lo pronto. Que nos dé una recetita nueva. Y a ver, sigo necesitando madera. Pero lo que más necesitamos es líquido de temple. Oye, tema de recetas. Tengo demasiado que hacer. No tengo tiempo para hablar de cocina, lo siento. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Si es que no tengo nada para darte. Creo que son cosas que sabemos que le gustan. ¿O cómo va el tema? Qué pena, ¿eh? La verdad. Hemos perdido la oportunidad de ser... unos grandes en el pueblo. Qué lástima, gente. No sé. No sé qué podemos hacer hoy, chicos. No me apetece en nada ponerme a mirar el hierro. Y creo que voy a intentar evitar hacerlo. Venga, vamos para casa. A ver cómo va el tema de la misión. A ver si se han hecho ya las telas estas. No. A ver, esto ya como se fertiliza solo... La verdad que nos da un poco igual. La resina. Las tablas. Podemos ir recogiendo materiales. No sé para qué, porque en total no han terminado todavía. Pero bueno. Dos. Y faltaría la última. En cuanto estén, se las llevamos a Lucy, ¿eh? ¿Cuánto le queda? Una hora. Pues, chicos. ¿Qué os parece si vamos a ver la cueva esta que arreglamos? Sería bien echarle un ojo, ¿no? A ver cómo ha quedado. A ver qué hay por aquí. Y por cierto, estas piedras también son interesantes picarlas. Pues son las que nos dan el material que necesitamos. Bueno, no. Está en concreto, no. Nos ha dado cristal. ¿Cómo me has encontrado? Siempre intento no llamar la atención. Si estás aquí en medio, tío. Comprar un billete para una persona para explorar la cueva encantada. Así, chicos. Vamos a ver esto. Esto no lo hemos hecho. Alquilar pistola intimidante. Mientras exploras la cueva encantada, intenta esquivar las trampas para completarlas en el menor tiempo posible. Cuesta cuánto tiempo has pasado en la cueva. Guarda el número de veces que has caído o esquivado trampas. Puedes alquilar la pistola sin coste en la mesa de la primera habitación. Vale. Las garras fantasma están atrapadas. Pulsan los botones para huir. Chicos. La cueva encantada. Vale, gente. A ver. No sé qué tenemos que hacer, ¿eh? Somos el cazafantasmas, ¿eh? ¡Que no me atrapes, hombre! ¡Asqueroso! ¡Hombre! ¿Esto qué es para conseguir medallas fantasma? ¡Ah, sí, por lo...! ¡Qué chulo esto, gente! ¡Qué chulo esto, gente! Lo que pasa es que me dan a veces y no tendrían que darme, ¿eh? Esto es un poco... ¡Uh, qué susto, eh! Ya debo venir por aquí. ¡Vindigan el camino! ¡Ah! Vale, esto es fácil, gente. ¡Vean, hay murciélagos! ¡Vean, hay murciélagos por ahí! Gente, ¿qué es esto? He recibido medalla de fantasma por 40. Bueno. A ver, es un poco meh. Es una atracción un poco... Vale. Y ahí está, ¿no? Venga, vamos a recoger nuestras cosas, chicos. Ha sido divertido, pero tampoco es que sea la leche. Para conseguir medallas fantasma sí puede valer, pero para otra cosa... ¡Suelga tu casandra! ¿Cómo va aquí, Santiago? Emprinando todavía le quedan 6 horas. Hasta por la noche no le podemos decir nada. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿10 minutos? 10 minutos... No es nada. Vale. A ver si termina ya, chicos. Listo. Vamos a llevarle las alfombras de flores a Lucy. Vale, chicos. Yo creo que... Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. A ver si llegamos pronto. Se las entregamos. Hay que estar por aquí, en teoría. Hola, Lucy. Gran trabajo. Ahora sé que puedo confiar en ti. Vale, chicos. Hemos aumentado, por lo menos, el estado del gremio. Era un poco vergonzoso. Eso ya ha pasado. Paúl de metal. Me lo venden ya directamente. Pensa de juegos. Reloj de arena de cristal. Estatua. Lámpara de noche. Y cama de hospital. Vale. Olí. Algún día te lo compraré. Porque es que venden las recetas carísimas. Bueno. No sé si me tengo que inscribir en algún sitio. Yo creo que no. Lo de la carrera será el día que vaya a prepararme y ya está. Espero, eh. Por ahora no he visto nada. Bueno, este lo tengo. Hemos hecho ahí un poco la trampa, pero... Hemos conseguido el talismán que había ahí arriba. Que llevamos la misma vida. Y pillarlo. Este de aquí arriba ya... No sé cómo habría que pillarlo, la verdad. Es complicado, eh. Bueno, voy a buscar más madera, chicos. Madera férrea. Por ahí tiene que haber en algún lado. Árboles grandes o lo que sea. A ver, mirad. Aquí hay un árbol grande. Aquí está lo del agua. Allí hay otro árbol grande. Más grande que este, incluso. Vamos por aquí. A ver, los conejos no deberían atacarme, ¿no? Si yo no les hago nada. Este árbol es interesante, eh. Es muy tocho. En teoría tendría que darme madera férrea. Como lo que más necesito ahora mismo es hierro, pues... No hemos pagado la entrada, así que tampoco... Me importa demasiado. Voy a venir por aquí a ver lo de la meseta, chicos. Porque se supone que por aquí a la derecha tenemos que encontrar una nueva zona. Y esto no he investigado nada aún. Aquí hay una entrada, como una cueva. ¿Veis? Pero no me deja entrar ahí. Es curioso, pero no puedo. Y anda, recupera esta mina que está tardando la misma vida, eh. Vale, chicos, es que no tengo ni idea. Sinceramente. Ahí tenemos un sitio de pesca. Que me da un poco de igual, porque no me he traído los aparejos de pesca. Y bueno, aquí tenemos un par de arbolitos grandes, eh. Tenemos este y el otro. Nos pueden dar bastante madera férrea. La verdad que es un rollo esto, pero son cosas que tenemos que hacer. Podríamos irnos a hacer otra room en las mazmorras. Pero es que no me apetece, chicos. El líquido de temple es lo que más falta hace. Pero ahora mismo también os digo que eso, que no... Hemos completado todas las misiones. No nos dan nada nuevo. No es culpa mía, eh. O sea, es un día de descanso. También lo necesitamos. Y bueno, un día de descanso relativo. Porque si os fijáis, realmente no estoy dedicándome a conseguir madera y cosas así. Vale, chicos. Hemos matado un conejito. Porque nos da pieles delicadas. Es importante también. El material. Eso tampoco hay que dejarlo de lado. Bueno. Voy a guardar todo esto. Chicos. Que tengo demasiadas cositas. Como os digo siempre. Llevo siempre muchas cosas en el inventario. Lo que pasa es que este inventario es súper agradecido. Inventario que se puede ampliar. Voy a casita. Y vamos a ordenar todo. Perfecto. ¿Esto qué me vas a dar? Miel y cera de abeja. Perfecto también. Lo guardamos todo aquí. Bueno. Vamos a ver. Esto ha terminado de hacer acero. Y eso no puede ser, ¿vale? Vamos a poner acero aquí. Eh... Carbón vegetal. Porque no podemos hacer más acero por culpa del carbón vegetal, ¿vale? Y eso es inadmisible. Aquí, en cambio, podemos poner a hacerse más estaño. ¿Cuánto tenemos? A ver. Tenemos bastante. Más bronce, quizá. Nos corre menos prisa, pero también es interesante. ¿Y tú qué? Estar un poquito, ¿no? De madera. ¿Cómo lo veis? Bueno, chicos. Yo no lo voy a poner aquí a hacerse más material. Simplemente vamos a ir repostando madera y que termine. Porque lo de estos hornos llevan un montón de tiempo. Y es que hemos farmeado mucho material ya. O sea, realmente no tenemos que pararnos ahora aquí a farmear mucho más, ¿eh? Eso es muy bueno. Bueno, vamos a hacer más placas de metal que nos hacen falta, ¿vale? Vamos a ver placas de acero. Vamos a fabricar 21. Hombre, 21 me parecen muchas. No. Realmente no, ¿eh? Realmente no, porque esto se usa muchísimo. Estaría bien hacerse otra sierra de estas guays. Vale. Yo creo que sí, ¿eh? Una sierra de estas chulas estaría muy bien. Sierra de mesa industrial. A ver, esto se hace aquí. Sierra de afilar por 2. Puedo hacer 2. Perfecto. ¿Qué más necesita esto? Barra de acero dulce por 10. A lo mejor ahí me he calentado, ¿eh? Necesitaríamos... Bueno, podemos hacer una cosa. Para conseguir esto, simplemente... Cancelamos. Ponemos las barras de acero. Y ahora sí, ponemos a hacer las placas, ¿vale? 18 placas. Hombre, es que la diferencia es como quieras. Tener una sierra o no tenerla. Y lo último que falta por poner aquí son los circuitos simples que deberemos tener aquí. Circuitos simples tenemos bastantes. 49, de hecho. Vale. Y ahora lo que hacemos es... Lo podemos mover... Y esta otra la ponemos al lado. Creo que es buena idea, ¿no? Ponemos aquí al lado y debería funcionar esto, ¿vale? A ver... A ver, fabricamos aquí, por ejemplo, madera férrea. Es posible, hombre, hay que repostar, claro. Por supuesto. Pero ya podemos hacer madera férrea y placas de acero a la vez. Cosa que antes no podíamos. Aquí podemos poner a hacerse más resina. Sabemos que tenemos poca y el resto se guardará todo menos los chips. Muy bien, chicos. Bueno, hoy un capitulito más corto de lo habitual, pero es que ya llevamos tiempo suficiente. Vamos a pillar el fertilizante, a rellenar y vamos a guardar esto por aquí. A lo mejor estaría bien meter fruta de patata aquí. Perfecto. Ya estar ahí al máximo. Estar tranquilitos. Tranquilitos, tranquilitos. Muy bien. Voy a ponerme los discos de datos en el cinturón para poder ir controlando lo que necesitamos. Y, bueno, no sé. ¿Qué más necesitamos aquí? Yo creo que ya nada más, ¿eh? Tablas. Podríamos hacer más tablas de madera dura. Placas de cobre. Podemos hacer, pues, ya cosas muy... Ya tenemos hechas. Esto le quedan dos horas para sacar otro rodamiento. Quince horas. Combustible agotado. Eso no puede ser, ¿eh? Por favor no me doy cuenta de esto, chicos. Y aquí, pues... Tela. Vamos a hacer diez. Para tener veinte. Catorce voy a hacer, ¿vale? Y aquí hilo tenemos. Pieles también tenemos. Tela, tela, tela. Estamos haciendo tela prueba de agua. Es lo que necesitaríamos. Tela de fibra. Como siempre. Pieles desgastadas no puedo hacer, ¿no? Que no tiene lógica. No tiene lógica que podamos hacer pieles de una forma y de otra no. A ver, ¿cómo va esto, chicos? ¿Puedo seguirte entrenando? Perfecto. Pues te vamos a entrenar ahora la recuperación de resistencia. Mañana le podremos poner ya el entrenamiento al máximo, ¿eh? Vea por pieles de estas desgastadas. Porque si necesitamos tela de fibra... Pieles desgastadas más cinco. Otras cinco. Bueno, tenemos diez. Con matar un par de grupitos sacamos diez pieles desgastadas, ¿vale? Y así podemos hacer un poquito más de tela de fibra. Hombre, pues cinco más. Casi nada. Casi nada. Vale. Chicos, inventario limpio. Todo completado. Y yo no tengo nada más que hacer hoy. Como os decía, un capítulo un pelín más corto. Pero bueno, no pasa nada. Espero que os haya gustado. Por lo menos hemos ido a la cueva. Y hemos investigado cositas nuevas. Si os ha gustado, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos. O más. Chao. Chao. Chao.